En el marco de ExpoAuto 2024, Nibol presente con su marca Nissan. Bienvenidos, aquí estamos en la presentación de ExpoAuto a la prensa y a todo el público, mostrando nuestros vehículos que vamos a tener en esta feria. Realmente estamos viendo un vehículo hermoso, con muchas características y muy bueno para el vehículo. Sí, tenemos principalmente nuestra camioneta Frontier, esta es la versión Pro4X, viene con un sistema de seguridad dentro con lo que es alerta de colisión frontal y asistente frenada inteligente. Algo muy importante, esta viene con una camioneta motor 2500, 168 HP, es 4x4, viene con cámaras 360 y dentro de lo que es todo el refuerzo, dentro de lo que es el chasis. Luis, además de este vehículo tendremos la oportunidad de tener otros en la feria. Sí, vamos a tener muchos modelos, principalmente los más vendidos que es la vagoneta Kicks, tendremos lo que es X-Trail, March y Versa. Por supuesto, además la presencia de ustedes año tras año, trayéndonos una marca muy reconocida al mercado bolívar. Así es, vamos a estar presentes con más de 10 modelos, 15 modelos que tenemos disponibles para todo el público, así que los esperamos en nuestro stand de Nissan, en la feria ExpoAuto, que es desde 6 al 10 de marzo. ¡Gracias!